¡Suscríbete! Están dirigidas por una madre que ayuda a los jóvenes en el día a día. Si un empresario busca a alguien, sabe que si se ha formado aquí la calidad está garantizada. ¿Te gustaría formarte en la compañía? ¿Me ves haciendo estas cosas? Cortas y rompes. Creo que tiene potencial. ¿Para formarse? Ah, no. Eres peor que los viejos, ¿eh? Ok, yo no entiendo porque no rendo en sus casas porque no son en el caso. Hay 3.000 euros de vidrio aquí dentro. ¡Me has juzgado desde el principio! ¡Tienes un problema conmigo! Si quieres quedarte, demuéstralo. Esto es la compañía, no un instituto. Es a la gente como ella a la que hay que ayudar. ¡Dame tres semanas que te devuelvo los 6.000 euros! Debo dinero. Para eso estamos los compañeros, para ayudar. ¿Sabes lo que hará si se entera? No sé si os dais cuenta de lo grave que es esto. Nos animáis, nos hacéis creer que valemos para algo y que encontraremos trabajo, pero es muy hipócrita. No solo aprenderás a hacer algo, aprenderás sobre todo a ser alguien. Te recuerdo nuestros valores, amor, fraternidad, verdad. ¡Vuelve compañera! ¡Tenemos de menos! ¡Vuelve! Lealtad y humildad. Te ayudamos y después te tocará a ti.